Hace más de tres décadas fue creado, casi al mismo tiempo en que fue abandonado por las autoridades municipales. Bueno, el abandono es desde que se construyó, el Infonavir lo entregó en el 1998, 98. Desde esa fecha, en las buenas condiciones que estaba, desde que se fue entregado, el tiempo que duró, en buenas condiciones, de ahí no ha tenido ninguna atención por el deterioro que estaba siendo afectado constantemente. Oh, ya tiene mucho, 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 mucho tiempo tiene, muchos años, porque no es constante, no es constante, su programa del municipio no es constante, pues, entonces, pues sí, ya tiene mucho. Es la segunda sección del fraccionamiento Atenas, ubicado al poniente norte de la capital de Chiapas, el de las calles reventadas, parques descuidados y andadores olvidados. Cooperamos, a veces cooperamos cuando ya es demasiado y no, este, y no, no, no lo mandan, pues, a limpiar como, como debería ser. Entonces, ya tiene más de tres años que se metió también la solicitud para que arreglaran las calles. Este, hasta ahorita, hace como un mes, el señor que es el, digamos, el representante de la colonia, ya nos avisó que sí van a venir, que ya vinieron a verlo, pero que luego avisan cuando vienen ya a empezar a componer. El asunto no es menor. El mal también perjudica a los vecinos de 12 colonias que confluyen en la zona, como Atenas 1 y 2, Queguiste, Chapultepec, entre otros. Sí, lo que es aquí, ya ve que la entrada también está todo fecha. Sí, todo, porque también el centenar está horrible. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!